Continuamos con la fiesta de los leones desde Chacala, Durango, su amigo Paulino, Rosas y su estilo norteño Y continuamos con el corridazo de José, José Pariente y dice más o menos Ahí le va viejo, todo bien Desde Chacala, Durango, que está entre cerros y encinos Yo me traje este corrido que le compuse a un amigo Mamá, para José Pariente, como Pepe conocido De Chacala hasta el destierro, muy seguido lo miraba Montando su buen caballo, con su pistola fajada Recorriendo las heredas Rodeado de la plebada De una familia muy grande, fueron dieciséis hermanos Pa' sacarlos adelante, Pepe se fue aventurando Decidió pegar el brinco El destino iba toreando De tropiezos y fracasos, todo eso ya conocido Ahora vive en California Y tiene muchos amigos Traiga mezcal chacaleño Y otra vez amanecimos Ahora tiene lo que quiere Se dio vuelta a la moneda Están cien con sus hermanos Y a su padre lo recuerda Herencia de Poncho León Y lo león trae en sus venas Con cerveza en chacaleño Nos despedimos Brindando El corrido es para Pepe Es de Chacala, Durango José León, el pariente Y un saludo pa' su gente Ahí quedamos pariente Todo bien viejo